Hola gente, hola amigos de YouTube Como ven, yo me creé un canal que se llama PlaySync PlaySync, que en español se dedicaría jugar y cantar Es que esto va a ser más tratado de juegos, pues no, gameplay No va a ser una game, es nada de eso Solamente va a ser hacer reír a la gente Esto es lo que más me gusta Pues yo en ese momento sería el primer video Porque vamos a lanzar el canal con videos, con muchos videos Y no van a ser para llorar ni nada de eso Van a ser para que se caben de la risa Pero yo no los voy a hacer sola, los voy a hacer con una amiga Pero ella en ese momento no está En ese momento ella va a saber Yo le dije que íbamos a hacer el primer video Y ella dijo que bueno, pero entonces que lo adelantara yo Que eso de mañana, de pronto mañana lo subíamos o algo así Y yo le dije pues, de pronto sí mañana Porque mañana es como más libre para mí Porque yo tengo 13 años, pero de todas formas Yo también tengo pasapueltas Pero para ir a hacer cosas del colegio y toda la cosa Para el otro año Nos vamos a conocer más Como decía, nos vamos a conocer más, ¿cierto? Bueno, por mi parte yo me llamo, en la vida real Me llamo, yo me llamo Valeria En ahorro de grises No me pueden decir Paley o Players ¿Cómo se llama el canal? También, tengo 13 años Nací el 29 de marzo del 2003 Ya que tengo 13 años ¿Qué más? Soy gordita Pero no tan gordita Así Canto Me gusta actuar Pero porque La vida no me ha presentado una oportunidad para ir a un casting Y todo eso Porque si voy a ir a un casting Obviamente Sería algo que me fascinaría mucho Me gusta cantar Me gusta bailar Y sobre todo me gusta dibujar Bueno, acá les voy a mostrar unos dibujos que hice Son lápicos Enfoca Eso, ahí Este Y me parece para que me crean No, si no le puse el nombre Miren Este También tengo este otro Este Enfoca Este Y este sí lo tengo ya Lo hice el 28 de agosto Lo que hice Y vea Acá abajo Me parece que acá abajo tengo el nombre No, es aquí No, es aquí Ahí Valeria Y no Rodríguez Y sí Pero no Este También Voy a ver Que arriba Dice Valeria ¿No? Bueno amigos Díganme A ver Si les gustó el video O no Es acá abajo Y pues Yo sé Que no le puedo decir Que me gusta Porque sinceramente A mí tampoco me gusta Pero ¿Qué se va a hacer? Obviamente Lo voy a subir Sencillo Lo voy a subir Editado Toda la cosa Díganme si les gustó Abajo en la caja de comentarios Me pueden decir ¿Qué video puedo hacer después? Si dibujando O haciendo retos Ustedes me pueden colocar los retos Acá abajo Y cuando sea agrandando la familia Les puedo decir en redes sociales Porque comenzando Creo que no No me gustaría Entonces No tengo tanta cosa Tengo Facebook Twitter Youtube Ya No me gusta tener tanto Tanto Pero Sí sería mejor Crearme una cuenta de Instagram Porque O YouNow O eso Díganme a ver si les gustó Díganme que puedo mejorar más Es que la verdad Es que soy muy muy Pero muy tímida en las cámaras Nada Díganme a ver Acá abajo Díganme a ver acá abajo ¿Quién les gusta? Que hagamos Con mi amiga O yo sola O no importa Pero A mí lo que me gusta Es entender a la gente Que le entienda a Youtube Y quieran ver los mismos videos Así Y que cambie También ¿Cierto? Porque la gracia de la vida Es Con una sonrisa Y toda la cosa Bueno Chao Les mando Un beso enorme Y me decís en ahí Chao